Carlos Rebellón, director de gobierno y política para el territorio de las Américas en Intel, un cargo larguísimo que no sé si va a entrar el GC, pero si se va a entrar, muy bien, maravilloso. Carlos, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Felipe y a todo el equipo por esta invitación. No, gracias a ti por conectarte, estás en Bogotá, una hora menos, son las 9.34 ahí, acaso las 10.34, pensé que iba a ser más terrible la diferencia horaria, pero por suerte no. Así que gracias por estar con nosotros, hoy vamos a hablar de vehículos autónomos, eso es lo que nos convoca, principalmente porque Intel lleva años ya trabajando con vehículos autónomos, se compró una empresa en Israel para poder desarrollar mejor vehículos autónomos, que es derechamente lo que más ha sacado relucir en tanto en las CIEs, en las presentaciones en general, Mobileye es la empresa que está llevando la batuta, es Mobileye el futuro del vehículo autónomo dentro de la compañía y esa es la primera pregunta con que quiero abrir los fuegos. Muy bien, definitivamente Intel y Mobileye están metidos en la revolución del vehículo autónomo, esto no es de una empresa, es un ecosistema grande, es un nuevo ecosistema que va a entrar a complementarse con el viejo ecosistema automotriz, entonces hay quienes fabrican vehículos, quienes fabrican piezas de vehículos, quienes fabrican electrónica para vehículos y dentro de los que fabrican electrónica hay un componente muy importante que es el hardware y el software, las cámaras, los sensores y el software, que van a permitir que el vehículo capte información para que tome decisiones, que es lo que finalmente se quiere de un vehículo que viene. En ese pedazo es donde está Mobileye con Intel, en el pedazo de la electrónica, de hardware y software que ayuda a que el vehículo tome decisión. Y eso es muy interesante porque la gente, obviamente la adopción de las nuevas tecnologías respecto a vehículos autónomos o incluso de vehículos eléctricos por cierto lado, nace de empresas que no eran relacionadas directamente con la industria automotriz, o sea no eran las empresas que hacen los autos los que empezaron a meterse en esto, sino son otras empresas, las empresas de tecnología que dijeron, oigan, ustedes deberían evolucionar hacia esto, porque Intel no hace autos, no tiene una empresa manufactura de autos ni arma, crea las ruedas ni la ensambla, sino hace la tecnología que impulsan los datos para que los vehículos autónomos funcionen, porque ese es el core, ese es el núcleo al final del futuro autónomo, los datos. Y es ahí donde ustedes están metidos fuertemente, donde están gestionando, trabajando y desarrollando tecnologías constantemente en un análisis tremendo, porque también conlleva un desafío muy importante, pero también conlleva un tema que puede ser muy bueno o muy peligroso, como que hay un extremo también que significa llevar a la conducción autónoma, y por eso de hecho me gustaría aterrizarlo para la gente, para que entienda qué son los niveles de automatización de conducción, en qué momento estamos hoy en día en la generación de tecnología, y me gustaría que si tú también nos pudieses hacer un resumen de cómo ha sido un poquito la historia dentro de la compañía con este relacionamiento, con este romance hacia las tecnologías de vehículos autónomos. Muy bien, Felipe, vos me das la pauta perfecta, porque arrancaste diciendo, empresas que no tienen nada que ver con el auto llegan acá. Entonces eso ayuda a contar la historia. Intel históricamente, ¿qué ha hecho? Intel fabrica procesadores, semiconductores, como que le quieras llamar, los cerebros de los computadores que procesan datos. Intel en el transcurso de su historia cada vez construye procesadores más poderosos, es decir, capaces de consumir más datos, de más fuentes, ya no solo texto, imágenes, de radar, todo eso. Entonces, en su momento Intel dijo, bueno, ¿qué en el futuro va a requerir todo este poder? Perfecto. ¿Qué va a ser eso? ¿Qué va a ser la actividad más hambrienta? Y la actividad más hambrienta, entre las actividades más hambrientas, va a estar el vehículo autónomo. Por lo mismo que vos decís, se necesita una capacidad de consumo de datos, de imágenes, de GPS, de radar, tal que ese vehículo sea capaz de tomar decisiones mejor que un humano. Porque si el vehículo no es capaz de hacer lo mejor que el humano, automáticamente viene el tema que vos mencionabas. Se crea un problema de seguridad. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la génesis de esto. Se empezaron a dar tecnologías que permiten analizar grandes cantidades de imágenes. Se empezaron a dar tecnologías que permiten que las imágenes sean de alta definición. Un vehículo autónomo no puede confundir un perro con un hueco o un poste con una persona. Tiene que saber quién es quién. O verla en la oscuridad, por ejemplo, que ya en otra compañía, no vamos a mencionar, ocurrió un accidente hace dos años atrás, específicamente con una señora que la atropelló porque no la pudo ver en la noche. No la vio. Exacto. Claro, hay harta ahí de mejorar lo que ya el humano hace. Ver mejor. Entender, analizar mejor. Para mejorar al humano hay que mejorar sus ojos. Esas son las cámaras de alta definición. Mejorar su percepción. Eso es la combinación de GPS, radar y lidar. Lidar es algo parecido al radar, pero basado en la luz. Y esa conjunción de tecnologías es la que permite ya contar con este hardware y software que hace que un vehículo empiece a tomar decisiones. Entonces, ahí vienen los famosos niveles, los niveles de autonomía. Los niveles de autonomía no es más que en pleno español qué tan solo podemos ir dejando al carro, qué tan solo él puede ir tomando decisiones. Un carro como el que casi todos los que manejamos generalmente es un carro de autonomía cero. Es decir, todo lo que el carro hace, lo hace porque yo se lo dirijo. Claro. Un pitido, por ejemplo, de reversa está en autonomía cero porque aun cuando sí es una máquina la que me da la señal y que toma la decisión si freno o no. De acelerar o frenar, claro, es uno. Exacto. Pasamos ahora a nivel uno. Nivel uno es cuando ya empiezan a haber herramientas que yo puedo decidir de alguna manera durante, para pequeñas funciones, dejar al auto solo, pero no es solo, bajo mi supervisión, por decirlo así. Eso es nivel uno. Ahí está el típico velocidad crucero. La pongo y durante ese periodo de tiempo y hasta cuando yo quiera, el carro va a seguir en la línea recta que lo dé. ¿Sí? Cosas como eso. Ya empezamos a pasar a niveles autonomía 2 y son funciones ya más completas donde el carro puede tomar control y hacer algo completo. Yo lo puedo interrumpir, pero si no lo interrumpo, lo hace completo como, por ejemplo, un parqueo autónomo. Eso ya es tecnología, de hecho, más aterrizada, vehículos más estándar. De hecho, no estamos pasando a vehículos de altísima gama, sino ya estamos encontrando, por ejemplo, ese nivel en media gama, el estacionarse solo. Sí, ya lo estamos viendo ya más o menos más aterrizado porque a la larga, con el pasar de los años, pasa, de hecho, con ustedes, los microprocesadores, en todo, la universalización de la tecnología hace que también después de los años también pueda aterrizarse un poquito los precios y se acerca un poco más la tecnología al común denominador de los humanos. Exactamente. Todos estos son realidad en nuestra región. Como vos decís, es un mercado masivo. Alguien ya en sus casas tiene el vehículo que frena por sí solo si siente que el... O se engancha cuando están en una pendiente, hacia atrás. También hay un nivel de autonomía, de decisión por parte del vehículo en esa situación. Ahí ya venimos a las autonomías 3 y 4. Como es una división un poco teórica, en la realidad ya es muy difícil decir es que este carro es 3, este es 4. pero en términos generales la autonomía 3 y 4 es el tránsito hacia aquel vehículo que ya puede conducir solo, pero todavía está el humano interviniendo cuando lo considere. Entonces, el nivel 3 es el vehículo, sigue siendo el look and feel o como lo conocemos normal, pero ya tiene un modo automático más allá de la velocidad del crucero donde puede virar, puede faquear, puede acelerar, desacelerar, puede seguir solo por un tiempo, pero sigue siendo un vehículo configurado para que lo maneje un humano. ¿Sí? El 4 ya es cuando el tema se empieza a poner, uno dice, Dios mío, es un vehículo donde siguen estando el timón, las funciones del conductor, pero el vehículo técnicamente puede andar solo. Si yo decido no volver a tomar el timón, no volver a tocar, él puede andar solo. Y el nivel 5 es el vehículo de las películas en donde ya no hay un timón, ya no hay ninguna función para que lo maneje el humano, es un vehículo que está diseñado de inicio a fin para que se maneje solo y voy a mencionar algo muy importante, algo clave en la manufactura, en la regulación, en todo, es que la seguridad debe ir por diseño. La seguridad no se pone al final. Entonces, me inventé el vehículo y ahora veamos cómo lo hago seguro. Cada cosa que le pones tiene que estar pensada en que es más segura que la función humana desde su inicio. Oye, y analizando el escenario hoy en día, podemos decir que, porque tú mismo no me lo dijiste, esto es bien teórico, pero en el tema de los niveles específicamente, donde me estoy posicionando como mi tecnología y mi empresa, pero lamentablemente, y ahí digo muy lamentablemente, porque las compañeras largas toman los niveles como también la estrategia de marketing, de cómo se venden ellos. Yo el día de mañana, en el 2025, voy a llegar al nivel 5, sí o sí, y la gente igual queda un poco colgada, porque no necesariamente tiene que conocer los 5 niveles de autonomía de conducción de partida por ahí, y por el otro lado, porque es muy bonito mostrar, por ejemplo, un auto que no tiene volante y anda solo, versus al auto que tiene volante, que funciona como un vehículo normal, pero mágicamente, de repente, empieza a doblar, o acelera solo, se estaciona solo, y la gente no puede caer ahí, pero hoy en día, si nos basamos específicamente en los niveles de conducción que tú muy bien explicaste, ¿estaríamos entre el 2, 3, por ahí aún? Aquí habría que distinguir también unos niveles de adopción, una cosa es ya el nivel comercial, y otra cosa es el nivel prueba de concepto, y otra cosa es el nivel demo. Claro, vemos primero a nivel comercial. Comercial, comercial, al nivel 3 es masivo a nivel global, y ya los últimos dos niveles, el 4 y el 5, en su gran mayoría son pilotos, sobre todo el nivel 5 es piloto puro, pero el nivel 4, que es aquel que ya anda solo, pero yo puedo tomar control, es un nivel que ya está en piloto comercial, es decir, ya no solo, no es que los encuentres en las tiendas, pero hay ciudades donde esa tecnología está disponible, ya lo han manejado personas de las empresas, pero también ya lo han manejado ciudadanos de comunidad, y lo han experimentado ciudadanos de comunidad, y han andado por las calles, es una realidad hoy, eso ya sucede en algunas ciudades del mundo, ciudades líderes en China, en Dubai, en países asiáticos, en Malasia, Singapur, ciudades como Nueva York, que obviamente para que esto llegue hay que anticiparse, como vos lo dices, si uno lo quiere en el 2025 tiene que estar haciendo pruebas hoy, si no, no te va a llegar al 2025. Lo que tú dices también es muy importante porque existen obviamente como en todas las cosas de tecnología, puestas en escenas de reales comerciales, pero también de laboratorio, por así llamarlo, donde se están desarrollando tecnología, obviamente tú mencionaste muy bien el nivel 5, está en una etapa constante de desarrollo, todavía falta, por eso también su proyección es aún a 4 años más, o sea, faltan 4 años para que realmente podamos decir, ok, esto es principalmente seguro, que es lo que, estamos de acuerdo los dos, lo primero hay que decir, esto es seguro, porque hay que darle la confianza a la gente que no necesariamente el auto vaya a chocar, porque no necesariamente es eso, es entender específicamente, tiene que ir más allá de la mente de cómo un humano se sienta en un vehículo y maneja, es entender el entorno, poder identificar las cosas, hace muy poquito, veíamos, y lo digo hace muy poquito porque lo hablamos de hecho en este programa, de un ejemplo muy burdo de cómo un auto no entendía, estos vehículos autónomos, no vamos a mencionar marca porque no tienen nada que ver con Intel, de iba en una carretera y no entendía un camión que iba con semáforos, un camión de estos que ayudan a cambiar los carteles de vialidad y todo, llevaba unos semáforos puestos atrás en el pick-up del camión mientras iba por la carretera y el vehículo autónomo pensaba que eran semáforos que se proyectaban hacia el auto, no entendía, no sabía cómo interpretar eso y si bien el vehículo no le pasó nada, no se volvió loco ni nada, en la imagen, en la interpretación frontend, por así decirlo, que el usuario veía en su propia pantalla era que el camión le disparaba semáforo, era como un Tetris de semáforo, una situación muy extraña pero a la vez te hace cuestionar en qué punto seguimos, en qué punto seguimos y de entendimiento de esta tecnología para poder decir esto es seguro y que el día de mañana va a ir por la calle y va a entender que iba un niño, va a entender que iba una abuelita o va un perro cruzando la calle y el vehículo de igual manera tiene que entender que hay una vida ahí que está cruzando y tiene que tener precaución suprema frente a esta cuestión. Eso que vos mencionaste es muy importante y eso refuerza el hecho de la importancia de la preparación temprana de los países para eso porque aún cuando la tecnología ya exista, el caso que vos mencionabas, puede ser algo que funcionó muy bien en un lado, seguro lo probaron en carreteras solas, en entornos muy controlados, cuando llega a un entorno donde cualquier tipo de carro, un carro que lleva semáforos es nuevo para él, la máquina no lo ha prendido y por tanto no es culpa de la máquina, es culpa de no haber preparado el entorno para la máquina. Por eso, un primer paso que deben dar los países es visualizar esto tiene unas ventajas en materia de seguridad, esto tiene unas ventajas en materia de productividad, lo queremos como país, sí, lo queremos como país, debemos empezar a recorrer un camino largo desde temas de regulación y normativos, desde temas de pruebas y las pruebas y sobre todo desde el alistamiento mismo de las tecnologías para uno ya poder decir durante un año hemos estado haciendo pruebas, hay carros que han recorrido n kilómetros y con base en esa muestra podemos decir que han reconocido todo, que su inteligencia ha mejorado y que ya estamos más seguros de que ese tipo de convulsiones van a ser mínimas, o van a reducirse al mínimo, sabemos que el error cero en esto no existe, pero lo que interesa es que el error sea menor que el error y ya con eso estás salvando vidas, ahorrando gastos económicos de las múltiples colisiones, pues sabemos que cuando uno se va a cifras de accidentalidad y Latinoamérica no es la excepción, la mayor accidentalidad en cualquier país es vía terrestre, no es vía aérea, no es vía trenes o cualquier otro medio, bicicleta, es principalmente la vía terrestre, en muchos casos involucra motos y en muchos casos involucra pedazos, entonces un vehículo bien tuneado, bien configurado, puede tomar decisiones mejores que muchos de nosotros que nos basamos en experiencia, que podemos estornudar, postesar, que como humanos a veces somos imprudentes y miramos el celular al manejar, todo eso es lo que puede entrar un vehículo autónomo a corregir. Estamos conversando con Carlos Rebellón, director de gobierno y política para el territorio de las Américas en Intel. Carlos, tú mencionaste recién el tema de la adopción también a nivel gubernamental para entender estas nuevas tecnologías porque necesitan un trillón de regulaciones. Acá en Chile nosotros seguimos con regulaciones viejísimas en torno a temas viales y es porque no ha cambiado la tecnología ni más allá de que sea un vehículo que tenga cuatro ruedas donde uno se sienta y tenga más o menos pasajeros o ahora, no sé, eléctrico versus a gasolina. No ha existido mayor innovación o algo tan disruptivo como es el tema de los vehículos autónomos para la industria automotriz y obviamente a los gobiernos los va a tener que poner muy rápido a tono porque queda muy poco tiempo, o sea, cuatro años pasan volando, sobre todo con el tema de la pandemia, obviamente se están dejando muchos temas de lado a nivel gubernamental porque hay otros problemas que atender, pero esta cuestión sigue desarrollando, o sea, no es que Intel, Tela, Hyundai, cualquiera sea, digan, oh, pandemia, vamos a parar de desarrollar esto y volvemos a hablar en cuatro años más. No, esta cosa sigue desarrollando y los va a pillar la máquina. en ese sentido a ustedes como a Intel también les convoca o los llama a decir, oye, gobierno colombiano, en el caso tuyo, Carlos, oye, gobierno chileno, nosotros estamos desarrollando esta tecnología y nos interesa que ustedes también entiendan para dónde va esta cosa. No sé si también es parte del trabajo que tienen que hacer dentro, más allá de desarrollar la tecnología en sí. Es excelente pregunta y es tal cual como vos lo estás leyendo. Cuando este tipo de tecnologías se desarrollan y que tienen, lo primero es que hay que tener transparencia en las reglas que rigen al vehículo. ¿Sí? Porque yo como yo como garantizo que seguro no solo porque tiene las mejores tecnologías, todo eso, sino porque sigue unas reglas que me garantizan que no va a atropellar a alguien, por ejemplo, entonces, para ese objetivo Intel desarrolló unas y propone un estándar global de reglas de seguridad. Esas reglas de seguridad consisten por listar algunas, hay unas muy objetivas que el vehículo siempre prefiere o para evitar una colisión no genera otra. Esa es una regla. Sería tonto un carro que por esquivar un peatón automáticamente vienen cinco peatones de este lado y entonces dice evito esta pero causo esta. ahí la decisión del vehículo va a ser frenado, así sea el freno, un frenado excesivo. y así mismo hay un conjunto de reglas de seguridad que los ingenieros los convierten en algoritmos y que el vehículo va a asimilar. Entonces, esto tiene que ser estándar. Vos no puedes tener en un país tal fabricante que dice yo soy autónomo pero no tiene ni idea qué hay detrás o puede que no lo sea. O yo soy autónomo pero yo soy súper inseguro y hay otro vehículo que es autónomo pero es mucho más seguro y probablemente más costoso entonces toda la gente termina comprando el vehículo autónomo más inseguro. Entonces, el primer trabajo que hay que hacer con los gobiernos en los prótesis es explicar cómo funciona esto y que esto va a requerir regulaciones de seguridad ojalá estándares ¿cierto? para que no nos inventemos nosotros la seguridad donde ya fue probada y las reglas han sido validadas adoptemos esas mismas reglas estándares. Dos, requiere también normativa para hacer las pruebas no puede ser que yo simplemente digo hoy llegue con tal fabricante a tal país y vamos a empezar a probar en las calles y no le vamos a contar a nadie las pruebas requieren ambiente controlado y hay mucha regulación de información al usuario y hemos podido empezar a adoptar temas de la tecnología como los servax automáticos el frenado automático y todo porque hay todo un disclosure al usuario el frenado automático tiene este uso usted es libre de usarlo o no va a tener estas consecuencias entonces esto no se puede hacer obviamente sin los gobiernos y el estado para cerrar la intervención en este punto hoy por hoy ya existen estándares en Europa existen estándares en Estados Unidos Canadá en nuestra región ese es el siguiente paso empezar a tener esta conversación de estándares y de empezar a como imaginarnos el roadmap Latinoamérica para el vehículo autónomo ese es un muy buen punto el que tocas porque te quería preguntar también en lo mismo tú lo mencionas antes un rato China ya trabaja en esto hace tiempo Singapur Japón Japón ya tiene autobuses para acercamiento autónomo en nivel 4 o 5 para los aeropuertos por ejemplo que son ambientes controlados es un circuito que hace constantemente no tiene que analizar más que si es que hay un obstáculo y no chocarlo o atropellarlo entonces también está en ambientes controlados puede ser mucho más interesante de poder desarrollar este tipo de tecnología pero ya están avanzando y ya están permitidos y funcionando y por lo mismo tú me mencionas también Europa ya está trabajando bueno la Unión Europea es mucho más avanzada bastante en temas de regulación en general con una tecnología mucho más adoptiva en ese sentido a conversar este tipo de cuestiones y a nosotros nos termina chorreando lo que ya está decidido en otros lados lo que haya sido la experiencia en otros lados nos termina chorreando tú ves por ejemplo que de aquí a la promesa comercial que en el 2025 ya los vehículos van a estar a un nivel 5 de autonomía total sea viable en Latinoamérica o nos va a faltar otros 5 años más para que recién podamos tener en las calles vehículos autónomos sabiendo que en otros países ya pueden estar funcionando ¿cuál es tu proyección en ese sentido para la región latinoamericana? muy bien hay una revolución silenciosa ya ocurriendo en algunos de nuestros países y Chile es uno de ellos y se está dando a nivel privado el uso del vehículo autónomo a nivel de industria y a nivel de sistemas de transporte masivo como vos lo mencionabas los sistemas de transporte masivo y ahí incluyo Santiago son sistemas que ya han evaluado estas tecnologías y han tomado decisiones y han ido modernizando parte de sus funciones entonces no seríamos atrevidos a decir llegan en 2025 a Dubai y en X meses están acá o que se yo lo que uno si puede ver que va a suceder más rápido donde se puede hacer catch up es en dos frentes primero mientras eso sucede a nivel de industria privada a nivel de transporte no de pasajeros sino de carga busos industriales la cosa si puede suceder casi que en paralelo porque su uso es más expedito no depende del tránsito público tanto depende de otras cosas lo mismo en sistemas de transporte masivo el transporte masivo puede ir incorporando poco a poco funciones eso va a ir sucediendo y lo segundo es que discusiones de seguridad que pudieron haber tomado tres, cuatro años en Europa en Estados Unidos al ya existir el estándar esa discusión hacemos algo de catch up no puedo decir que se va a empezar mucho menos pero si la intuición le diría a uno que lo que hay que hacer es como vos decís mirar el estándar y más que todo más que todo verificar que para la realidad de del entorno chileno por ejemplo esto funciona y es adaptable y donde y donde tenemos preocupaciones que podemos hacer entonces esa discusión puede tomar mucho mucho menos y y aquí no es cuestión del huevo y la gallina si no se da eso primero la oferta comercial no llega nadie se va a atrever a vender algo que no está regulado cuando hay vida de por medio o algo que no está adoptado o algo que no ha sido discutido entonces si necesariamente se va a necesitar un liderazgo de los países y pues Chile ha mostrado tenerlo Chile yo uso el ejemplo este año todo el año he usado el ejemplo de 5G muchos países aún se la piensan en 5G y mal que bien Chile fue el primer país en entrega respecto para 5G que va a tener y va a tener redes de 5G desplegadas una apuesta similar puede ser vehículo autónomo puede ser empezamos a estudiarlo las cosas hay que empezar a estudiarlas analizarlo probarlo y eso atraerá algún car mediker o algo a decir hay un país interesado en América Latina en empezar a probar esto me voy para allá y se empieza a dar esa conversación 2 2 3 2 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete!